Los ejercicios que vamos a ver a continuación están recomendados para pacientes que puedan presentar alguna patología de la voz o difonía o alguna patología de la deglución o difagia. Estas alteraciones pueden presentarse en pacientes que han recibido cirugía ya sea por un cáncer del laringio o por un cáncer de tiroides o también producto de un tratamiento de radioterapia asociado muchas veces a la quimioterapia por presentar por ejemplo un cáncer de lengua, un cáncer de amígdala o en otras zonas de cabeza y cuello. Este ejercicio busca elongar o estirar la musculatura de la zona posterior del cuello. En este ejercicio se busca fortalecer la musculatura cervical generando una rotación anterior y elevación de la cabeza manteniéndola por 6 segundos en el aire. Este ejercicio busca fortalecer la musculatura de la zona posterior del cuello. El paciente empuja esta almohadilla que puede ser trabajada por el paciente con una alita flotador y posteriormente el paciente ayuda aumentando la fuerza estirando los brazos con una banda elástica. Este ejercicio busca estimular la lateralidad o movimiento lateral de la mandíbula o maxilar inferior, la protrusión o empuje anterior de la mandíbula con la finalidad de trabajar indirectamente la mantención de la apertura bucal para hablar y comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!